Desde que el ministro de salud, Hernando Ceballos, anunciara la creación de una comisión investigadora para determinar por qué se vencieron en el Hospital 2 de Mayo 147 viales de la vacuna de Pfizer, es decir, 882 dosis destinadas a pacientes con VIH y comorbilidades. Por esa razón, un grupo de trabajadores del hospital protestó este jueves frente al Ministerio de Salud, exigiendo la destitución de la directora del Hospital 2 de Mayo, Rosario Quillojara. La directora, que es la encargada de la institución, debió haber coordinado con el jefe de la Diricentro, en esa época el doctor Cárdenas. A él sí lo destituyeron, se encontró dolor, no hubo una comunicación con ellos. Se mandaron las vacunas sin decir qué día era el que tenía que colocarse y por qué se tenían que colocar rápidamente porque iban a vencer. Los trabajadores aseguran que no están conformes con el trabajo que viene realizando su directora con la vacunación en el centro de salud. Ellos nunca tuvieron la intención de que estas vacunas se le coloquen a estos pacientes con VIH, porque probablemente le tengan algo de temor a estos pacientes, pero es más probable que estos pacientes, ya hayan hasta muchos de ellos fallecido porque no se les colocó la vacuna. Desde la dirección del Hospital 2 de Mayo aseguraron que ya detectaron el problema y a los cuatro responsables de que 882 dosis de la vacuna se pierdan. Las investigaciones han ido avanzando, no puedo de alguna manera decir mucha información, pero sí podemos decir que hay un tema de comunicación, principalmente en el proceso, donde se asumió que el periodo de validez tenía cinco días más al periodo real y es por un tema del descongelamiento, que fue muy confuso, porque las vacunas han pasado de un almacén central a un almacén intermedio y de ese almacén intermedio a nuestro hospital. Ante este pedido de los trabajadores, Rosario Quillojara respondió que tanto en la vía administrativa como en la vía penal, las denuncias en su contra fueron archivadas. Es ahí donde la Fiscalía se refiere a que archiva la denuncia contra la directora general. Es ahí cuando el Ministerio de Salud, a través de las instancias correspondientes, cierra la responsabilidad del director general, igual en la DIVI Lima Centro. Entonces, no estamos diciendo que no haya habido un problema de fondo, ha habido un problema de organización, de comunicación a nivel operativo y esa responsabilidad es la que en este momento está en Secretaría Técnica de nuestro hospital. Quillojara acaba de ser reafirmada como directora, cargo que ocupa desde enero del 2017 y asegura tener el respaldo de los 3.500 trabajadores del Hospital 2 de Mayo. Aumentan los contagios.